No, no, mira, mira lo que viene, mira, 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 se me acaba de caer el jamón, mira, ¡Doncicuta! Perdona, ¿tú eres Mr. Jagger? Soy... Así me levanto yo por las mañanas, muchos días, ¿eh? ¿Tú te levantas así? ¿Tú hablas así alguna vez? Bueno, yo hablo así ya siempre, pero qué impresionante, de verdad, ¿eh? Alimentadme ¿Puedes? ¿Puedes comer? ¿Puedes? Sí, pero no puedo agarrar nada Vale, pero vamos Pero nosotros podemos descubrir quién hay bajo... Ya lo he dicho Ah, ¿lo has dicho? Pero, Xavier... Es que estaba tomando café Espera, un momento, un momento Ya está ¿Quieres más jamón? ¿Te doy otra loncha? ¡No! Vale ¡Has dicho que no! ¡No! Tira Bueno, él será Don Cicuta hoy, cuidado, en la parte negativa ¡Don Cicuta! Madre mía, madre... ¡Píllame, píllame! No me ha pillado, no me ha pillado, la cosa va a ir mal No me despeines que tampoco es muy peinada Píllame, dice A ver, escúchame ¿Eh? ¿Has venido a darlo todo? Me has quitado el pinganillo, me lo has quitado todo, me has dejado desnuda ¡Sí! ¡Heavy metal, you know! ¡Abo la que se va ahora en el programa! ¡Nos vemos! No me has preguntado nada todavía No, bueno, he hablado tu idioma, escúchame ¿Qué vas a hacer en el programa? Voy a disfrutar lo primero de todo Ya lo vemos Voy a disfrutar Ya se me ha comido jamón A costa del sufrimiento ajeno ¡Bravo! Muy bien Lo que más me gusta Pues ahí vamos a estar apoyándote ¿Vale? ¿Nos vemos ahora en el programa? Por supuesto Por supuesto ¡Nos pasa, Cicuta! ¡Ahora nos vemos! ¡De acuerdo! ¡Aparta! Vale, aparta Aparta, Xavien Maravilloso Don Cicuta, que es la parte negativa del programa Que en esta ocasión, bueno, negativo Yo creo que es un tío muy positivo, muy majete Encantado ¡Negativo de pelota! ¡Ay! ¿Qué? Es buena persona ¡Gracias!